qué tal amigos queridos amigos querida familia muy buenas tardes en esta ocasión quiero hacer una invitación muy cordial para mis amigos mis alumnos parientes conocidos en general que quieran venir el próximo sábado 12 de agosto en las 9 de la mañana a las 6 de la tarde incluyendo refrigerios una comida casera pero sabrosa a disfrutar a vivir la profunda e impactante experiencia del taller que voy a impartir en esta ocasión se llama cómo vivir el verdadero amor en la sexualidad del noviazgo y el matrimonio también dicho de otra manera este taller interactivo se puede llamar los diez niveles del amor y tiene un objetivo central que es orientar y desarrollar en los participantes hacia el logro el afán de desarrollar en su vida un verdadero argumento triunfador ya sea dentro del noviazgo dentro del matrimonio o en situaciones atípicas disfuncionales como puede ser una familia separada rota por un divorcio de facto con legal incluso estaré con ustedes todo ese día no se trata de sacarle los trapitos al sol a nadie las parejas que no quieran narrar absolutamente nada acerca de su problemática podrán guardar un silencio respetuoso e inteligente las parejas que quieran abrirse un poquito más lo podrán hacer también pero en realidad es una cátedra es algo que quiero informar que quiero transmitir con mis muchas décadas de matrimonio no a cuestas sino venturosísimamente vivido quiero romper paradigmas y dar moldes que ya no sirven para nada y plantear los fundamentos del verdadero amor en todas sus dimensiones en todas sus clases en todas sus categorías por supuesto hay algunas cuestiones en esta ocasión me voy a ir a me voy a permitir irlas leyendo aunque improvise aparte de la lectura conforme se me vaya ocurriendo sobre algunas ideas matrices que puedan ser del interés de todos ustedes así que el asunto es que vamos a ver un poco del temario lo voy a plantear ese temario de forma de preguntas por ejemplo vamos a dilucidar una gran cuestión en el fondo se escucha tal vez esa hermosísima pieza de betóven para elisa conoció betóven el amor si nunca conoció vamos nunca estuvo cerca de la mujer que él amó entre comillas toda su vida y a la cual le dedicó melodías inmortales imperecederas por su clasicismo que va a vivir para siempre mientras la humanidad exista y después también amó betóven el amor es un sentimiento se puede programar se puede decidir se puede acabar tiene que llegar espontáneamente se puede decir que hay razones del corazón que la razón no comprende o el amor más que nada es un acto racional qué interesante va a ser discutir proponer analizar profundizar pero sobre todo tomar decisiones en base con base con fundamentos nuevos que muy pocas personas conocen algunos de nuestros invitados ya garantizados que ya certificaron su asistencia pues tienen algunos años de casados o muchos años de casados también tenemos parejas solteras que todavía no formalizan el sacramento del matrimonio ni ninguna otra forma de unidad consolidada al menos desde el punto de vista psicológico y ellas también podrán aprender muchísimas cosas que estoy seguro nunca se las han cuestionado nunca se las han imaginado cuántos niveles hay en el amor por ejemplo el primer nivel el nivel del amor en mí es realmente amor el tener una infinita nostalgia por la presencia del otro el necesitarlo añorarlo el cantarle cosas como estoy seguro que sé que me lloras porque lloraste por mí en mis días de ausencia tristeza y soledad eso es el amor o es una etapa en el amor en la etapa en donde ya podamos hablar de confluencia de convivencia de complementación el amor termina con la complementación de características sexuales tanto primarias como secundarias es en realidad separar radical y profundamente los sexos es una postura sexista atrasada retrógrada de mi parte y de todos los que pensamos así eso pues hay que discutirlo existe un tercer nivel en el amor un más allá de la benevolencia un más allá de la complementariedad más allá de la confluencia de objetivos o simplemente ahí termina eso lo vamos a plantear aguda profunda ampliamente y desde luego a lo largo del día todos los participantes podrán hacer todas las preguntas que deseen incluyendo aquellas que los podrían por decirlo en lenguaje popular ventanear un poquito es la sexualidad humana una necesidad es necesaria vivir la genitalidad es necesario vivir la genitalidad dentro de la sexualidad o se puede vivir una sexualidad sin genitalidad puede ser un hombre muy hombre muy viril habiendo ofrecido su potencia sexual en orden a causas superiores o es como ahora se dice un castrado un ser incompleto un hipócrita un mentiroso dentro del cual dicen muchas voces por ahí se esconde la pederastia el violador el homosexual no asumido que no ha reconocido esa tendencia profunda que algunos llaman hereditaria pero lo será será la homosexualidad algo adquirido a lo largo de la vida desde la infancia más tierna o es como lo dicen muchos una cuestión de orden genético se nace así también lo habremos de discutir es la sexualidad una capacidad o es una necesidad es un instinto o es una capacidad es una facultad superior o es algo que nos hace vivir en común al menos en el aspecto biológico con las bestias con los animales bien lo vamos a dilucidar habrá entonces varios temas candentes a lo largo del día como sexualidad y sus 62 variantes exigidas de reconocimiento por los grupos lgtb y más letras acumuladas en los últimos meses y las que se sigan acumulando en los foros donde ellos pretenden imponernos la ideología de género que es la ideología de género de dónde viene qué objetivos tiene que busca es legítima es ilegítima y a la luz de qué parámetros podemos considerar su legitimidad o su ilegitimidad bien también otros temas como la anticoncepción dentro y fuera del matrimonio hasta dónde es válida hasta dónde es lícita desde el punto de vista de la ética o por ejemplo temas como la unidad del ser humano si somos una unidad porque necesitamos del sexo complementario para tener una vida llena de sentido o una vida llena de sentido se puede vivir sin una pareja también será otra cuestión muy importante a dilucidar porque hoy casi no es posible vivir un matrimonio que viva en la perenidad que viva en la exclusividad dando testimonio y que esté abierto a la fecundidad fíjese vamos cuando yo era niño que era matrimonio pues matrimonio incluso cuando yo era adolescente y lo he vivido toda mi vida esa concepción lo cual no significa que yo vaya a imponer porque yo lo diga mi propia concepción del matrimonio estoy dispuesto a escuchar cualquier planteamiento y analizarlo no a la luz de mi punto de vista sino a la luz de algo muchísimo más profundo a la luz de la verdadera antropología filosófica que se deriva de la propia naturaleza del ser humano así como el agua tiene su naturaleza h2o así como el círculo tiene la suya de 160 grados así como el triángulo forzosamente tiene tres lados y sus ángulos internos forzosamente suman 180 grados entonces de la misma forma el ser humano tiene o no ciertas características propias de su ser de su ser hombre y cuando digo hombre no hace falta decir frijoles y frijolas jóvenes y jóvenes por el hombre englobo a la humanidad entera sin excepción entonces es posible decía yo preguntaba yo y lo vamos a discutir vivir una relación perene una relación exclusiva y una relación testimonial o eso ya pasó de moda y ahora las relaciones de pareja tienen que dar cabida a cuestiones muchísimo más flexibles abiertas en donde se dan los formatos postmodernos del poliamor del intercambio de parejas pero es poliamor eso es realmente poliamor o habría que llamarlo de alguna otra manera y porque ahora las parejas ya no son perenes porque no son exclusivas porque caen tan fácilmente en el aburrimiento en el tedio en la rutina que finalmente como lo dice un viejo cuento chino es la única la rutina capaz de matar el amor otras preguntas que nos haremos es es esta crisis espontánea esta crisis de ausencia de perenidad de exclusividad de fidelidad de complementariedad natural antropológica es inducida o es natural se dio por el proceso evolutivo de la raza humana por el proceso de aprendizaje por el proceso de maduración de las ciencias del hombre la psicología la antropología la sociología etcétera o es un proyecto inducido por fuerzas mucho muy poderosas que parece que hoy gobiernan el planeta habremos de discutirlo si es este asunto de la ausencia de lo que era el matrimonio desde que fue diseñado ya discutiremos cuando el matrimonio fue diseñado en su proyecto de gobernabilidad y qué tan al tanto alcance tiene ese proyecto de gobernabilidad y cuáles son sus propósitos centrales ese proyecto de gobernabilidad ama la vida ama a los niños sobre todo a los no natos otras cuestiones fundamentales en qué casos es éticamente permitido por la ley natural por el sentido común por la inteligencia ética de las personas en qué casos el aborto puede ser un recurso válido existe esa circunstancia o no en el matrimonio es un sacramento o es un contrato civil o es ambas cosas cuáles son las bases las justificaciones y los fundamentos de uno y de otro del sacramento y del contrato civil y desde qué punto de vista vamos a plantear su validez y una cuestión que está en boga en la mente de muchos de mis alumnos compañeros pacientes de clientes etcétera la indisolubilidad del matrimonio como debe tomarse como un regalo para los cónyuges sus familias y la sociedad entera o como un yugo absurdo que debe desaparecer o al menos flexibilizarse bien pues todas y estas otras muchas cuestiones por ejemplo qué actitud tomar cuando nuestros hijos son drogadictos homosexuales cuando abortan cuando tenemos que enfrentar a un adolescente de 13 años embarazada cuando son homosexuales pasivos o declarados o incluso llegan a asumirse y a declarar el famoso queer queen y todas las 62 letras que desfine en una diferente formato un diferente formato de vivir la sexualidad cada quien como se le antoja que asumir frente a ellos es humano rechazarlos asumirlos aceptarlos aplaudirlos y cobijarlos protegerlos acompañarlos cuáles son desde un punto de vista de la ley natural de la ética del sentido común las actitudes que nos convienen a nosotros y a ellos por supuesto asumir frente a estos problemas que hoy tienen tanto desgarramiento y tanta vigencia y tanta visibilidad por ejemplo en las redes sociales hay que analizar también y esto es una parte medular a lo largo del día los fenómenos postmodernos hay una serie de fenómenos postmodernos que se oponen de modo rabioso incluso a la concepción tradicional del matrimonio en lo que es perenidad indisolubilidad complementaridad y apertura a la vida vamos a ver cuáles son esos fenómenos postmodernos que se oponen a la verdadera concepción del matrimonio desde el punto de vista de la ley natural por ejemplo el machismo el feminismo extremo o feminazismo el narcisismo la sensualidad el ambiente hiper sexualizado los más media o medios de comunicación comenzando y no lo digo de manera irrespetuosa sino descriptiva por la tele basura de telerrisa y tarazteca que invade no sólo los hogares mexicanos sino van a dar con su basura hasta china en donde ninguna tiene novela salvo una una que fue aquella famosísima el privilegio de amar en donde el tema del amor se trató con cierta dignidad y con cierta seriedad salvo esa todas las demás aunque en su título tengan el nombre del amor desgraciadamente no tienen nada que ver con el amor entonces qué hacemos cuando todas las tardes las medias tardes las medias noches y las noches nuestros hijos de todas las edades se la pasan absorbiendo una serie de mensajes profundamente destructivos que sólo merecen el nombre de tele basura y que deforman en nuestros hijos no sólo el concepto sino los hábitos que es necesario adquirir para llegar un día a desarrollar el hábito o virtud fundamental que es dar el amor otros fenómenos posmodernos como la presión de los demás la trivialización eso que después de entre comillas hacer el amor que ni se hace ni es amor pero bueno así se dice what's your name como te llama si no te conocía después de una noche que ahora se llama acapulcaso o cuernabacazo o como le quieras llamar y que está acompañada esta trivialización por los procesos de desacralización por los procesos de desvinculación de descristianización y sobre todo de mitologización todos estos fenómenos posmodernos más otros que en razón de la brevedad de este vídeo no quiero por ahora extenderme serán analizados a la luz de la escuela mexicana de psicología realista de la cual soy fundador hace 50 años y actualmente presidente mientras dios me preste vida y por fortuna ya tengo sucesores extraordinariamente sólidos y bien formados como mi extraordinario alumno y colaborador y amiguísimo don enrique lópez morales y mi propio hijo de mi propio nombre muy bien entonces cómo se mantiene otras cuestiones que diluciaremos a lo largo del día cómo se mantiene viva la llama del amor para esto hay que analizar las hambres básicas del ser humano cuáles son de que se alimenta el sistema nervioso central humano aparte de leche carne huevos verduras vitaminas proteínas etcétera cuáles son los nutrientes que cada uno de los que amamos podemos darles a nuestros seres queridos para mantenerlos vivos energizados entusiasmados y saludables cuáles son muy poca gente lo sabe y como no lo saben en su lugar practican la agresividad la indiferencia y la descalificación y por supuesto la ausencia de las beneficios del tiempo y del reconocimiento al grado que muchas de las parejas incluso de las que vienen tienen una profunda nostalgia por aquel tiempo que cuando eran novios o amigos o amantes si se daban y ahora aúllan claman el tiempo que te quede libre si te es posible dedícamelo a mí tenemos que ver que sólo a ver es capaz de amar una persona no virtuosa por lo tanto es capaz de amar una persona gay en cualquiera de sus múltiples y docenas de denominaciones el ser gay como dice por ahí algún curita en alguna parte del norte de méxico del sur de eeuu es un don de dios o es una perversión es una desviación porque se declaró que no es una enfermedad mental que no es un trastorno psicológico la homosexualidad quienes estuvieron detrás de esa declaración porque hoy tiene tanta fuerza tanta vigencia el hecho de que el solo hecho de sospechar que uno no apoya con vigor y con entusiasmo a los grupos gay hay varios países muchos países en donde esa falta de apoyo a los grupos gay se traduce en cárceles en multas en de fenestraciones públicas en periodicazos y en ridiculizaciones y en furibundos ataques a través de la red de los de las redes sociales es realmente la capacidad de amar una virtud o es solamente un instinto un impulso una necesidad que no tiene por qué regirse por ninguna ley ética de orden superior tendremos que discutirlo finalmente la gran pregunta es posible que entre una pareja cualquiera de cualquier raza credo religión cultura e incluso edad se dé el amor en la ausencia de dios o es dios el gran elemento que nos puede hacer triunfar en el amor no lo vamos a discutir a la luz de mi fe católica la cual no puedo ni quiero ocultar no tengo por qué la vamos a discutir a la luz de la razón de la inteligencia de la filosofía es posible vivir una vida exitosa triunfadora plena en el profundo sentido de la palabra considerando que estamos solos en el universo y que el hombre es un ser para la nada en un universo que carece de significado es posible el amor en estas condiciones en fin amigos estas y otras muchísimas cuestiones serán debatidas a lo largo del día con muchísimo respeto me voy a basar mucho en aquello que decía don miguel de un amuno si mal no recuerdo diciendo de ti pero yo me patro yo me vato por defender tu derecho a disentir bien amigos hasta la próxima habrá otros vídeos mediante los cuales voy a estar refiriéndome a este gran evento para los que quieran lo vean y quieran venir o preguntar en fin es muy sencillo escriban por favor un correo a juan bosco abascal arroba m.com o busquen mi página de facebook bosco abascal hay una que es juan bosco abascal pero esa no es la página familiar privada busquen mi página de facebook profesional que se llama bosco abascal y se distingue porque en la foto dice entrenador entran ahí ahí va a estar el evento ahí pueden consultar pueden hablar ahí está el teléfono celular al cual se pueden dirigir y también pueden entrar a navegar a mi página web bosco abascal punto mx o juan bosco abascal punto com cualquiera de las dos para que de aquí al sábado juntemos un buen quórum ahí también en la página web están los costos hay una manera no presencial de tomar el evento que es la de comprar los discos habrá aproximadamente entre 6 y 8 discos con duración de una hora hora y media cada uno con un costo muy accesible sólo 100 pesos por disco para que tengan el evento completamente grabado y no tengan que venir hasta el parque de la herradura parques de la herradura acá por donde san pedro perdió el gorro en whisky lucan un sitio muy apartado para los que viven en la ciudad de méxico y en otras latitudes pueden adquirirlo pedido simplemente a qué cuenta me transfieren el pequeño costo de los discos o bien tomarlo de modo presencial habrá otras fechas habrá otras ciudades donde se imparta por ejemplo se impartirá en la ciudad de phoenix entre la semana comprendida entre el 16 y el 22 de septiembre mis amigos de phoenix ya se están organizando para que sea un gran evento masivo en donde así están tal vez cientos de parejas a tomar este taller también lo tendremos en el pueblo de jutepec en morelos a pesar de la inseguridad campante esperamos que no nos suceda nada y celebrarlo con mucho éxito en fin amigos estén muy pendientes de este y de los próximos vídeos que estaré grabando para contribuir por una patria digna generosa cuyo centro de la unidad sea la familia porque porque es la célula natural de la sociedad y mi lema voy a aprovechar para repetirlo haciendo un poco de burla de aquel famoso comercial que decía la familia pequeña vive mejor pues que creen amigos eso no es verdad una familia no vive mejor por ser pequeña o grande una familia vive mejor si está integrada sin importar el número de hijos el número de personas que giren en torno al núcleo de papá y mamá como dicen los franceses sabiamente es lo natural la familia integrada vive mejor no la familia pequeña por ser pequeña es la gran mentira del gobierno que nos ha tiranizado desde 1928 muchas gracias y hasta la próxima